La marcha de la oposición tuvo por lo menos dos componentes. Un grupo de estudiantes de la oposición y un grupo, no podría decir la mayoría de estudiantes, pero también de estudiantes, de esta fracción de la extrema derecha venezolana, dirigida por Leopoldo López y otros acompañantes, otras personas que lo acompañan allí. Ustedes saben que en el desarrollo de toda la marcha, es bueno recordarlo, nosotros no tuvimos un policía, les dimos permiso para, como en cualquier país del mundo, para marchar hasta la Fiscalía General, ahí iban a entregar un documento, y la marcha se desarrolló en paz. El propio jefe de la extrema derecha venezolana, Leopoldo López, lo reconoce antes de partir de la marcha, dice, bueno, no hubo policía, no hubo problema, etcétera, etcétera, dice. Y es después de que culmina la marcha y se retira la gran masa de quienes sí eran estudiantes, de la oposición, cuando un grupo, ustedes han visto los videos, si quieren se los mostramos, un grupo de unos 500, 600, decide marchar hacia Miraflores, hacia el Palacio Presidencial. Y luego ese grupo se bifurca en la vía hacia Miraflores y toma otras vías, para ver si alguno de esos grupos llegaba aquí. Allí se dan eventos como la contención de la Policía Nacional de manera estoica, recibiendo balazos, insultos, agresiones por parte de este grupo, que de acuerdo a su forma de actuar, estaba muy bien entrenado para este tipo de actividad. Y se dan los hechos de confrontación violenta que todos conocen, están en investigación. Están detenidos parte de los involucrados que usaron armas. Los que son funcionarios públicos los entregué inmediatamente. Apenas vi las fotos, los mandé a detener, y apenas la Fiscalía me los pidió, se los entregué con armas y todo. Si alguno de ellos aparece involucrado en alguna persona herida de bala, o en alguno de los fallecidos, que pague con cárcel. No protejo a nadie que le dispare a nadie en este país en manifestaciones. Igualmente gente de carácter civil, que estaba allí, y que ha originado toda una campaña contra los colectivos venezolanos. Quien esté, ya están buscando algunos, que está comprobado que dispararon. Presos tienen que ir. No, primero no tenían que estar ahí ni de broma, y segundo armados menos, y tercero disparando menos. Presos. Presos. Cuidado con infiltrados. Porque los del SEBIN que estaban ahí, incumplieron la orden directa, dado por el director del SEBIN. De acuartelamiento, nadie salía a la calle. Y menos con armas. Ay, aparecen con armas. Se parece mucho al formato del golpe de Estado. Yo estoy investigando todo eso. Si llegaran a aparecer elementos, se lo diría a mi patria y a ustedes. De que hay conspiradores dentro del gobierno. O ha sido comprado algún funcionario. Se lo diría al país, con cuatro pares de voluntades que tengo. Se lo diría. Y diría los nombres de los complotados. Tengan la seguridad. Yo estoy investigando. Primera vez que lo digo. Porque aquí, como supimos, con los audios que salieron días antes, se estaba montando una matanza. Una matanza. De la misma arma se mata a Juancho, a quien yo conocía desde que tenía 14 años. Lo conocía muy bien. Tenía mucho tiempo sin verlo. Y lo vi hace unos meses cuando entregó unas armas que utilizaban en sus barrios para defender. En el barrio puede garantizar la seguridad. Se desarmó Juancho. Me sorprendió que lo mataran ahí. Lo supimos como una hora después de que había caído. Y con la misma arma, 15 minutos después, matan al joven que estaba en la marcha de la oposición. ¿Qué cosa, no? Uno de aquí, uno de allá. Igual que recientemente con la joven Génesis, que le dieron el balazo por detrás para acusar que grupos de la revolución la habían matado. Y ya estaba en establecido la balística, la trayectoria. Recibió el balazo de su propio grupo que iba marchando. Uno podría pensar mal, ¿no? ¡Pack! Buscaron a alguien famoso, querido, en este caso estaba joven, que había sido Miss, para irritar el odio y la venganza, el deseo de venganza de los partidarios de la oposición, sobre todo de aquellos que no están convencidos de que la violencia es el camino, para convencerlos. Mira, como nos están matando, mira. Es maduro, le dicen. Y casi a la misma hora, un grupo de pistoleros enmascarados dispararon a una marcha obrera revolucionaria, porque la clase obrera venezolana, ustedes saben que está con la revolución ampliamente, más del 80%. Salieron los obreros de la siderúrgica, de Sidor, de las industrias del aluminio, de toda la CBG, a marchar por miles. Tampoco salió en ningún medio internacional, ni va a salir. No tienen caché, son obreros. ¿Verdad? Todos sudados, así, ¿cómo van a salir, pues? ¿Verdad? Hubo nubes heridos. Un compañero, trabajador, de los hornos de Sidor, le metieron un balazo, aquí. Dios puso su mano porque está vivo. Se creyó que había muerto. Casi murió. Está vivo. Cuatro hijos tiene. El mismo día. Uno para allá y otro para acá. Mi segunda pregunta tiene que ver con algo que usted comentó acá en la rueda de prensa. Dijo que el SEBIN, o funcionarios del SEBIN, habían desobedecido una orden. Me gustaría saber, ¿usted siente que perdió el control del SEBIN? Buenas preguntas. Empezando por lo último, sobre el SEBIN. Estos funcionarios, hasta ahora, son la excepción dentro del compartimento disciplinado y profesional del personal del SEBIN. El SEBIN tiene más de 3.000 funcionarios y tres o cuatro fueron los que burlaron las órdenes de la autoridad respectiva. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, está bajo investigación. Ellos tienen unas explicaciones que no convencen. Y fueron entregados a la fiscalía. Si fueran 10, hubiéramos entregado a 10. Y si fueran 3.000, hubiera entregado a 3.000. Porque aquí estamos para respetar las leyes, respetar al pueblo y para garantizar la paz. Afortunadamente, el SEBIN tiene su vida profesional y está desarrollándose, tiene un nuevo jefe. Decidí al general Bernal Martínez colocarlo como jefe de la brigada blindada número 31, aquí acantonada en Caracas, muy poderosa brigada militar de la patria. Y otros cambios de los jefes de Mantilla que estaban allí, va a Maturín, de Titurbano, va a Maracaibo. Algunos cambios también para liberar, refrescar, algunos cuadros militares para nuevas tareas, traernos un jefe militar que teníamos en el Zulia, muy bueno en todo el área estratégica de inteligencia para colocarlo en sus actividades naturales. Bueno, cambio necesario. Pero el SEBIN tiene su vida profesional y afortunadamente, digo afortunadamente, fue una excepción a la regla de la máxima disciplina que cumple su personal profesional.